y muy buenas amigos de disayamos que se con volver chicos no se encontramos nada más y nada menos que un poquito de arsenal aquí ya sé lo que pasa ya sé lo que pasa ya sé lo que pasa ya arreglé el problema es que cuando estás jugando este juego por alguna razón en la laptop tienes que tener la laptop cargando si no está cargando la laptop te va súper mal este mapa por cierto no lo había jugado que yo recuerdo debe ser un mapa nuevo por alguna razón sólo me paso con roblox gracias pensé que me iba a matar pero no casi casi pero no on tan los compas interesante me gusta este mapa chiquitito o sea cerradito y todo muy muchachipiruchis dónde vas dónde vas lo que sabía que venía con el cuchillito ese sólo tenía que recoger un poquito y esquivar el cuchillazo mis compañeros vienen de ese lado no así que venga para acá loo el porque él sabía que yo venía por ahí what the fuck por este chicos me cambié la skin jijiiji me cambié la skin de roblox gasté como 200 robux o algo así no gasté mucho porque en realidad no hace falta gastar para tener una buena skin esté como 200 pero fue porque compré sorpresitas y cositas pero en realidad en la skin gasté 200 todo lo demás lo gaste en una un cervecito que compré así todo a los secretos y ya verán ya verán hice un par de locuras tengo que cubrir porque sabía que tenía un sniper esto esto puede ser peligroso es que desde que pusieron los brincos actualizados uff perfecto la que le acaba de hacer al men no se la cree nadie eso es un eso es un bug del juego por cierto que atraviese la valla o que la trepe se me olvida esa arma siempre siempre que skin más bonita no? esa arma siempre 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 hago lo mismo me cago en que falso no? esa arma siempre la hice 64 bueno siempre se me olvida que esta arma es de 3 tiros no se por qué me cago en todos los que me encuentro me matan de una que pasa? el noob este ven acá pedazo de excremento me mata alguien por la espalda no puede faltar y el men que iba super tranquilo en la partida que nos estabamos acercando se puso las pilas y ya esta uy que susto coño y va pero coño esta pistola yo la odio con tanta con tanta violencia en mi interior para mi es el arma mas mierda del juego bueno ¿parto? uy que lento voy con esta mierda de arma de verdad yo yo juraria que eso es un quizco pero bueno el juego dice que yo no lo mate vamos a creerle al juego que no lo mate pero yo digo que fue un quizco eso tambien fue un quizco digo un nosecope ajá que esta pasando aqui afuera? uff eso fue un eso es fake o viste? eso yo no le pegue eso es lo que digo del lag que a veces me pasa a mi a veces funciona como eso porque yo salgo cuando el tipo esta matando a mi compañero osea ah perfecto el tipo no falla un tiro entro dos minutos despues de que todo el mundo estaba en la partida y ya el gano la partida loco pero es que me estan matando super falso tengo 130 de ping esta bien la serie mira eso loco osea osea que esta pasando si es que acabo de salir por favor un poquito de un poquito de tranquilidad es que solo pido eso nada un poco pido mira ya se acabo la partida bueno estamos calentando un poquito que de tercero como quiera uff me mato que no esta mal considerando que soy nivel 32 el nivel 25 venga ya venga ya venga ya te cree tu padre te cree tu padre vamos a vamos a darle deploy a esto dos dos vamos a hacer esto y de dos equipos me gusta de dos equipos porque de cuatro equipos se vuelve un berreo la gente también le gusta mucho por lo menos por lo que he visto de dos equipos casi siempre casi siempre gana el equipo porque de cuatro equipos se vuelve demasiado ridículo hay demasiada gente disparandote por todos lados y pues como quieras y pues como quieras alguien lo mata bien ok bien 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 estás más lagueado que la madre que te parió estás más lagueado que la madre que te parió no te vayas a morir compa no te vayas a morir nunca no te vayas a morir 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 es hora de hacer siempre intentar flanquear que tengo de arma oh coño que estaba en la esquina ni lo vi what the fuck me acaba de ver no lo sé muerto tenemos una racha de 5 bajas vamos a mantenerlo o intentar mantenerla por lo menos intentarla convertir Vamos a mantenerla en una racha y ver si se puede. A ver si lo logramos. Vamos a cambiar de posición para acá. ¿Quién me mató? Pero si yo no estaba ahí, ¿cómo subió tan rápido si estaba abajo? Y por ahí no hay escalera. ¿What the fuck? Qué falso, ¿no? La pepper con esta es una mierda, por cierto, chicos. Si alguien tenía alguna duda de que era una mierda, es tremendo. Vamos, vamos. Qué falsa puñeta, la mierda pistola se tarda tres minutos en que cargar. Jodienda, parece que tiene una mano nada más para cargar la pistola. Jodienda. Coñazo. ¿Alguien puede matar a alguno de ellos para llevarme yo una asistencia, por favor? O están de adorno mis compañeros, por lo que veo. Lo que veo es de adorno. ¿Por qué no me disparó el arma? Le di tres veces al clip, pero oye. No pasa nada, compa. Si tú no me quieres disparar, no me disparas. No pasa nada, no me arruiné. Me he ayudado otra vez. Me llevo uno. Me llevo. Cuarto Cargo Cargo porque lo más importante Lo más importante es Pasarle al compa Por lo menos tocarlos Por lo menos tocarlos Aunque suena bastante mal Pero es lo más importante Tocar al enemigo un poco Te prometo que le estaba dando el men Te prometo que le estaba dando el men Yo que soy manco de vez en cuando Pero Te prometo Te prometo que soy manco Pero que le estaba dando Soy manquísimo, yo lo sé Pero te prometo que le estaba dando el men ¿Alguien lo puede matar? No, ok Es inmortal Nadie lo puede matar Perfecto Mira si ya ganó Mira, mira, mira ¿De dónde salió ese tipo? Si yo ni lo había visto subir ¿Cuándo ese tipo sacó a...? Manos Y los tres Los tres peleando Así cualquiera, loco Qué cosa más falsa Qué cosa más falsa ¿Y de dónde salió ese hunter De nivel 71 Si yo ni lo había visto? What the fuck, loco Pues bueno, chicos Lo dejamos por aquí Eso fue un buen intento Fue una buena práctica Volviendo a cogerle el truquito Chicos Si alguno de ustedes Tiene alguna recomendación De por qué Está el juego tan laggeadito Si puedo hacer algo Para arreglar un poco el ping Y eso Me dejan saber, chicos Espero que les haya gustado El partido de hoy Y hasta el próximo video, chicos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!